La señorita Ordinola trabajará con nosotros a partir del día de hoy porque Lucho no se da abasto. Señor de las Casas, muchísimas gracias por confiar en mi persona para este puesto. De nada. Muy bien, señorita Ordinola. Vaya por favor con el señor González para que le especifique cuáles serán sus funciones. Con su permiso. Por aquí, señorita Ordinola. Después de usted, señorita Ordinola. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras con esa cara? ¿Cómo se te ocurre decirle de nada? Porque nos está agradeciendo. Es cortesía, Monga. Nicolás, se te caía la boba. Ay, Monga, por favor. Mira, te recuerdo, hermanito, que tú eres un hombre casado. Y a ti, papá, te recuerdo que tú has regresado con mi mamá. ¿Qué te pasa, Fernanda? ¿Qué estás insinuando? ¿Que este ascenso tiene algún interés machista? Adelante. Señor de las casas, yo solo quería decirle... Gracias. Gracias por darme un asistente. Gracias. ¿Está más buena? Cada vez que mueves, te mueves, te mueves, lo mueves. Lucho. Usted no debería ser tan contento. ¿Por qué lo dice, señorita Fernanda? Porque conozco a su esposa. Señorita Fernanda, mi emoción no tiene nada que ver con lo que usted cree. Considero que, al haberme dado un asistente, es una deferencia que no puedo dejar de agradecer. Gracias, Pat. Gracias, señor de las casas. Anda, Lucho, anda. Con permiso. Señorita Ordinola. Soy Débora. Yo soy Luchito. Y yo soy la que todo lo ve y todo lo oye. Voy a explicarle claramente en qué consiste su trabajo. Luchito, yo creo que ella sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Señor Lucho, ¿puedo hacer una preguntita a solas, por favor? Pero por supuesto, por supuesto. Menos mal esta... ordinaria. No está detrás de un puesto. ¿Una asistente para el asistente de gerencia? Papá, eso no existe. Los cogerentes tampoco existen. Y mira, aquí están. Bueno, pero la cogerencia la inventó mi nona. Sí, claro. La inventó una persona que estaba a punto de ser internada por un cuadro de demencia senil. Pero no me puedo quejar. Esta locura resultó brillante. Miren, estamos trabajando muy bien juntos. Papá, tú ascendiste a esa señorita sin consultarnos nada. Estuvo mal. Pero yo no me opongo. Dos contra uno. La democracia en acción. ¿Algo más? No. Por ahora. No lo puedo creer. Mi papá está ayudando al señor Lucho en sus conquistas laborales. Adelante. El señor González me pidió que le entregara esto al señor de las casas. ¿A cuál de los dos? Al señor de las casas junior. Ay, señor. Gracias. Sí. ¿Desean algo más? Un café, por favor. Para mí también, por favor. Por supuesto. Yo también quiero un café bien amargo. Gracias. Claro. Con su permiso. Gracias. Monga, ¿se puede saber qué te pasa? No me gusta esa chiquita, Nicolás. Bueno, a ti no tiene que gustarte. ¡Papá! Hablando en serio, Fernanda. Esa chica es eficaz. Solo tienes que ver el currículum que tiene. Currículum. Y no lo digo en doble sentido. Yo tampoco. Aló, mi amor. ¿Cómo estás? Ponte bonito, ¿ah? Yo soy bonito. Es en serio, Nicolás. Ponte bonito. ¿Por qué me dices eso? ¿Quién es esa asistente de gerencia por la que te pones coquetón? Perdóname, ¿tú cómo sabes que...? No, son bromas de mi hermana. No te preocupes. No quiero preocuparme, ¿ah? No, y no tienes motivos para hacerlo. Ya te dije. Es Fernanda. Solo quiere molestarte. Cuidadito. Sí, mi amor. Adiós. Y mándale un beso a Anneli Francesca, ¿sí? Te amo. Chao. Gracias, Monga. De nada, hermanito. Por eso estamos. ¡Adelante! ¡Adelante! Los jefes de Aria los están esperando en la sala de reuniones. Vamos para allá. Qué diferente hubiera sido si... Los jefes de Aria te esperan en la sala de reuniones. Creo que hay que hacer cambios drásticos en recepción. ¡Eh! Señor de las casas, espere. Ahora sí. Es usted muy eficiente. Para eso estamos. Ahora sí puedo hincarle el diente. Me pide el informe de... Señorita Delgado. En este momento saca usted sus cosas de ese escritorio. Ya no es más la secretaria de gerencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!